¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Qué le pasa a tu puta! ¡Para tranquilo! ¡Pura mierda! ¡Pura mierda! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡ ¡No dejes que te van a cortar el robo, también! ¡No tengo al igual lado! ¡Me voy a cortar el robo y salen! Pura mierdas, agua en la madre de todos, trombos a pasos.